¡Baja confirmada! ¡Eliminada a los hostiles y asegurada sus capas! ¡Lanzando granada! ¡Destruid el objetivo! ¡Al todo! ¡Estoy recargando! Una confirmada. Confirmada. ¡Ya no van a ser cabezas! ¡El enemigo abatido! ¡No van a ser cabezas! ¡Cambiando el mercado! ¡Están andando! ¡Me digo en los impactos en esta zona! ¡Me están dando! ¡Bajo confirmada! ¡Granada va! ¡Destruido el objetivo! ¡Estoy recargando! ¡Zapa asegurada! ¡Bajo confirmada! ¡Estoy acertado! ¡Cambiando cargador! ¡Te cubro la retaguardia! ¡Estoy acertado! ¡Estoy recargando! ¡Es tuya! ¡Amenazas en la zona! ¡Está andando! ¡Alen! ¡Granada! ¡Bajo confirmada! ¡Cambiando! ¡Cambiando! ¡Granada! ¡Recargando! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Trapa segura! ¡Baja guardada! ¡Lanzo abatido! ¡Es tuya! ¡Destruid el objetivo! ¡Escueta la espalda! ¡El enemigo gana terreno! ¡Obligarlo a retroceder! ¡Una confirmada! ¡Cambiando cargador! ¡Destruid el objetivo! ¡Lanzando granada! ¡Estoy recargando! ¡Me han dado! ¡Me queda poca munición! ¡Decubro! 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 ¡Destruid el objetivo! ¡Me han dado! ¡Decubro! ¡Abatidos! ¡Por qué poco! ¡Munición aquí! ¡Lanzando granada! ¡U.A.V. de respuesta activo! ¡A cubierto! ¡Decubro! ¡Decubro! ¡Decubro a la vista! ¡Decubro la espalda! ¡Chapa asegurada! ¡Bajo al disparar! ¡Un servicio! ¡Están cargador! ¡Están CD! ¡Están cargador! ¡No! ¡Decubro la espalda! ¡Ojo al disparo! Una confirmada Llega un EAE aliado ¡Me han dado! ¡Me han dado! Es tuya Confirmado ¡Me han dado cargador! ¡Nos están matacando! ¡Destruid el objetivo! ¡Lanzando granada! ¡Guardian destruido! ¡Destruid el objetivo! ¡Estoy recargando! ¡Cambiando cargador! ¡Destruid el objetivo! ¡Lanzando granada! ¡Suscríbete!